A él, yo no sé cuántos tienen hambre en esta hermosa noche, aleluya, levante la mano los que tienen hambre en esta noche, aleluya, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor, que bueno, pues bien vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor, Dios bendiga a todos los hermanos, las hermanas que están presentes, siéntase importante, porque para Dios usted es muy importante, gloria al Señor, amén. Vamos a leer hermanos en el Evangelio de San Mateo, capítulo doce, vamos a leer la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo, capítulo doce, para la gloria del Señor, hermanos, que bueno que ha venido a este lugar, no es sencillo, hermanos, pero el Señor, ha ganado en esta noche, gloria al Señor, el Evangelio de Mateo, capítulo doce, gloria al Señor, si usted lo tiene, puede decir un amén, aleluya, gloria a Dios, dice así hermanos, su santa y bendita palabra, gloria a Dios, amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer, viendo los fariseos le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban, tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa, pues os digo, que uno mayor que el templo, está aquí, y si supieres, que significa misericordia quiero, y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el hijo del hombre, es el señor, del día de reposo, gloria al señor, podemos sentarnos hermanos, y glorificar el nombre del señor, quiero hermanos, con la ayuda del señor, que meditemos, en su palabra, hay, no sé si usted notó, en este texto, una frase pequeña, no es lícito, dos veces, no, dice, les era lícito, gloria a Dios, y basado a eso, hermanos, yo quiero, traer un pensamiento, para que, en esta noche, podamos ser bendecidos, y es, una hambre, ilícita, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, aleluya, les empecé diciendo, que cuantos teníamos, hambre, gloria a Dios, y que bueno, que tenemos esa hambre, y de eso, quiero formar, este mensaje, hoy, basado, a esta palabra, recuerdo, que un anciano, decía, que, una persona, con hambre, era una persona, peligrosa, verdad, porque, cuando usted tiene, mucha hambre, usted llega a su casa, y, y lo que encuentra, verdad, no sé si alguna vez, le ha pasado, que agarra, lleva un hambre, que usted, lo que quiere, lo que agarre, o helado, caliente, pero usted, lo agarra, con aquella, ansiedad, hermanos, y como dicen, con hambre, la comida, más sencilla, se siente buena, gloria a Dios, gloria a Dios, y, este cuadro, hermanos, es que, los discípulos, tenían hambre, pero el señor, les, tuvo aquí, hablar, de un hombre, llamado, David, le suena ese nombre, verdad, David, David, hermanos, era, uno, hermano, de los hijos de Isaí, que, el señor, rungió, como, rey de Israel, y, cuando, él, hermanos, destruyó, al gigante, surgieron, alabanzas, David, mató, Saúl, mató, a sus miles, David, a sus diez miles, hubo alabanza, no se la llevó, el rey, Saúl, sino, se la llevó, David, porque, David, sabía, que, cuando, un gigante, se pone, enfrente, no es, para verlo, es, para destruirlo, es, para, matarlo, porque, el diablo, jamás, va a jugar, con nosotros, no, él, lo va a querer, destruir, hasta, abajo, aleluya, no deja, rastro, pero, David, cuando, el pueblo, lo alabó, Saúl, se puso, celoso, cuidado, con envidia, verdad, no, envidiemos, a los demás, siempre, demos, gloria a Dios, por lo que, le está pasando, al hermano, a su vecino, aunque, usted, quizás, no tenga, lo que, el vecino, tiene, pero, usted, tiene, a Cristo, en su corazón, y eso, es, más, importante, porque, con Cristo, todo, y, sin Cristo, nada, gloria a Dios, y, David, hermano, se empieza, a sentir, el acoso, de Saúl, porque, lo quiere, matar, era, tan, en serio, hermanos, que, después, de la gloria, después, de haber, matado, el gigante, tiene, que, huir, tiene, tiene, que, huir, y, va, con, sus, muchachos, con, sus, hombres, que, los, seguían, con, una, hambre, hermanos, que, ya, quizás, su, cuerpo, se, estaba, debilitando, con, una, hambre, que, no, no, podían, más, y, qué, difícil, es, después, de, que, estés, pasando, un, momento, de, gloria, y, en, el, momento, más, eh, insignificante, o, más, terrible, de, tu, vida, que, tengas, que, huir, después, de, una, gloria, parece, que, hay, un, bache, en, en, la, vida, de, de, nosotros, y, que, nos, hace, ver, cómo, es, posible, que, ayer, estaba, glorificando, adorando, a, Dios, pero, ahora, estoy, con, hambre, estoy, siendo, perseguido, los, problemas, me, han, llegado, pero, cuando, la, vi, se, sintió, por, así, decirlo, acorralado, él, corrió, a, dónde, al, templo, gloria, a, Dios, al, templo, y, qué, hay, en, el, templo, hermanos, en, el, templo, de, Dios, hay, pan, hay, plenitud, de, gozo, hay, sanidad, hay, liberación, se, siente, el, poder, de, Dios, se, siente, algo, sobrenatural, cuando, venimos, a, la, casa, de, Dios, aleluya, y, qué, bueno, es, saber, que, cuando, estamos, en, ese, bache, hermanos, la, mejor, idea, o, el, mejor, pensamiento, es, venir, al, templo, a, la, casa, de, Dios, aleluya, porque, sólo, en, la, casa, de, Dios, hay, respuesta, sólo, en, la, casa, de, Dios, hay, esperanza, hay, hermanos, solución, para, el, problema, hay, liberación, en, este, lugar, en, el, templo, de, Dios, aleluya, sabe, por qué, le digo, esto, porque, aquí, hermanos, es, donde, Dios, está, aleluya, en, este, momento, él, está, aquí, con, nosotros, y, entonces, David, hermanos, corre, para, el, templo, con, una, hambre, hermanos, terrible, que, lo, atormentaba, sus, hombres, debilitados, y, llegó, al, templo, y, estaba, el, sacerdote, ahí, me, le, y, él, cuando, llegó, allí, hermanos, le, dice, eh, mira, necesito, que, me, des, pan, tengo, hambre, el, rey, me, ha, mandado, le, dice, aquí, o sea, él, tuvo, que, de, mentirle, de, alguna, manera, para, que, este, sacerdote, no, muriera, por, Saúl, porque, el, diablo, no, juega, aleluya, aleluya, y, le, dice, el, sacerdote, David, ya, no, hay, pan, común, solo, tenemos, el, pan, de, la, proposición, un, pan, le, dice, sagrado, que, siempre, está, en, el, lugar, santísimo, al, lado, del, arca, aleluya, del, pacto, allí, está, y, ese, David, tú, sabes, le, dice, que, no, es, permitido, que, tú, lo, comas, solo, es, permitido, para, los, sacerdotes, pero, David, le, dice, dame, de, ese, pan, gloria, Dios, porque, porque, no, se, quiso, conformar, con, un, pan, común, con, un, pan, que, 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 rápidamente, hermanos, era, un, pan, livianito, él, quería, el, pan, hermanos, de, la, proposición, un, pan, santo, y, ese, es, el, hambre, de, que, yo, quiero, hablar, de, esta, noche, un, hambre, que, que, rompa, reglas, por, así, decirlo, que, nos, saque, del, cascarón, donde, usted, y, yo, podamos, meternos, donde, no, es, que, vamos, a, cantar, por, cantar, a, testificar, por, testificar, sino, que, vayamos, más, allá, más, allá, del, canto, más, allá, del, testimonio, que, podamos, romper, hermanos, ese, ese, hombre, hermanos, común, y, podamos, brincar, hermanos, a, comer, el, pan, de, la, proposición, aleluya, y, que, rompamos, ese, muro, que, no, nos, deja, avanzar, porque, estamos, con, con, aquella, hermanos, puedo decir, eh, como, un, acomodamiento, de, que, solo, queremos, pan, común, pan, común, y, le, dice, David, yo, voy, a, romper, todo, esto, sé, que, la, ley, dice, que, no, lo, puedo, hacer, sé, que, el, hombre, dice, que, no, puedo, comer, de, este, pan, pero, yo, quiero, comer, de, ese, pan, aleluya, ahora, hay, tantas, reglas, hermanos, tantas, cosas, que, ponen, pero, cuando, tú, tienes, hambre, Dios, va, a, honrar, esa, hambre, que, tú, traes, no, importa, que, lo, que, haya, que, hacer, el, Señor, va, a, saciar, tu, vida, cuando, ves, tu, deseo, cuando, ves, el, hambre, que, tú, llevas, dentro, gloria, a, Dios, David, dijo, no, estoy, de, acuerdo, con, el, pan, común, dame, de, ese, pan, yo, no, quiero, ser, el, mismo, yo, no, quiero, ser, la, misma, yo, quiero, entrar, y, comer, de, ese, pan, porque, yo, he, venido, con, hambre, de, la, presencia, de, Dios, aleluya, y, cuando, veo, este, cuadro, veo, que, en, realidad, hermanos, míos, esa, pasión, esa, hambre, por, Dios, por, el, Espíritu Santo, hermanos, como, que, se, nos, está, quitando, de, alguna, manera, parece, que, solo, queremos, pan, común, pan, normal, pero, David, esto, no, lo, puedes, comer, no, pero, yo, quiero, ese, pan, y, a, veces, hay, algo, que, nos, detiene, porque, solo, queremos, estar, en, una, zona, de, confort, donde, nadie, nos, moleste, pero, cuando, entramos, si, queremos, entrar, al, lugar, santísimo, entonces, Dios, no, te, va, decir, no, él, te, va, decir, toma, de, mi, pan, gloria, Dios, porque, necesitamos, hermanos, que, vengamos, a, este, lugar, con, una, hambre, espiritual, de, Dios, o, yo, no, sé, si, usted, quiere, seguir, igual, este, año, o, quiere, ser, otra, persona, llena, de, Dios, con, esa, hambre, espiritual, que, Dios, quiere, depositar, en, nuestra, vida, gloria, al, señor, yo, no, sé, si, usted, quiere, seguir, este, año, así, Aleluya, aleluya, gloria, al, señor, si, amén, gloria, la, religión, dice, que, no, puedes, David, mira, le, dice, tus, hombres, se, han, santificado, como, andan, ustedes, le, dice, el, sacerdote, le, dice, mis, hombres, se, han, guardado, porque, nosotros, peleamos, la, batalla, de, Jehová, y, para, que, la, batalla, de, Jehová, siga, en, pie, tenemos, que, caminar, hermanos, consagrados, tenemos, que, caminar, santificado, le, dice, mis, hombres, se, han, guardado, y, ahora, le, dice, no, pueden, estar, más, santos, así, es, que, danos, ese, pan, gloria, Dios, yo, no, sé, hasta, qué, punto, usted, está, dispuesto, a, romper, todo, esquema, decir, dame, ese, pan, quizás, hoy, no, lo, merezca, pero, yo, quiero, de, ese, pan, gloria, Dios, quizás, tu, pensamiento, es, el, que, no, estoy, preparado, no, estoy, arreglado, pero, lo, que, Dios, ocupa, es, que, tu, corazón, está, dispuesto, para, que, comas, de, este, pan, gloria, al Señor, alamados, en, nombre, de, Dios, aleluya, a, veces, cuando, se, celebra, la, cena, del, Señor, hay, hay, muchos, que, no, quieren, comerlo, porque, se, sienten, así, medios, extraños, pero, a veces, y, a veces, pero, bien, pueden, cantar, pero, no, pueden, participar, entonces, en, que, estamos, aleluya, gloria, a, Dios, no, yo, quiero, de, ese, pan, le, dice, no, te, es, lícito, David, no, dame, ese, pan, gloria, a, Dios, hermano, y, el, sacerdote, no, tuvo, acción, sacó, el, pan, del, lugar, santísimo, y, se, lo, dio, a, David, y, él, comió, y, volvió, la, fuerza, delante, de, él, volvió, el, Espíritu, Santo, a, la, vida, del, rey, David, gloria, a, Dios, yo, no, sé, si, usted, necesita, un, pedacito, de, ese, pan, o, yo, necesito, un, pedacito, de, ese, pan, quizá, usted, dice, yo, no, estoy, listo, quizá, me, siento, indigno, no, estoy, marchando, bien, pero, Dios, hoy, quiere, honrar, si, tú, traes, hambre, si, tú, en verdad, le, dices, Señor, yo, traigo, hambre, el, Señor, te, va, a, dar, del, pan, vivo, y, va, a, saciar, tu, hambre, en, esta, noche, gloria, a, Dios, hermanos, míos, no, podemos, no, podemos, quedarnos, quietos, hermanos, pero, es que, somos, pocos, eh, que, pasa, como, que, hay, desánimo, a, veces, cuatro, diez, quince, pero, Dios, dice, yo, quiero, que, tengas, esta, hambre, yo, tengo, hambre, de, que, todo, marche, más, mejor, en, mi, vida, tengo, hambre, de, que, en, mi, casa, todo, vaya, mejorando, cada, día, tengo, hambre, de, que, Dios, bendiga, a, nuestra, vida, cada, día, que, bendiga, su, vida, el, Señor, cada, día, y, que, cada, vez, que, vengamos, a, este, lugar, no, nos, vayamos, igual, por, lo, menos, que, sintamos, alto, en, nuestra, vida, que, nos, haga, bendecir, el, nombre, del, Señor, que, podamos, soltarlo, de, una, vez, y, dígamosle, Señor, yo, tengo, hambre, de, ti, gloria, a, Dios, bendito, sea, el, nombre, del, Señor, a, veces, queremos, abarcarlo, todo, afuera, pero, yo, quiero, abarcar, lo, que, Dios, tiene, para, mí, esta, noche, gloria, a, Dios, no, me, quiero, ir, sin, ante el, Señor, me, de, un, pedacito, de, pan, aleluya, una, una, migaja, del, Señor, es, más, mejor, que, un, pan, que, este, del, mundo, una, migaja, del, Señor, puedes, hacerte, más, que, el, pan, que, este, del, mundo, afuera, bendito, el, nombre, del, Señor, cuando, David, comió, ese, pan, sintió, fuerza, otra, vez, si, usted, ha, venido, débil, el, Señor, quiere, darle, fuerza, hoy, tome, fuerza, en, el, nombre, del, Señor, tome, fuerza, en, el, nombre, del, Señor, comamos, el, pan, espiritual, que, Dios, tiene, para, nosotros, en, esta, noche, gloria, a, Dios, cuantos, pueden, levantar, su, mano, y, decir, gloria, a, Dios, aleluya, diga, tengo, hambre, de, ti, Señor, dígale, tengo, hambre, de, ti, Señor, aleluya, hermano, necesitamos, esa, hambre, en, nuestra, vida, esa, hambre, de, que, nuestros, hijos, vengan, a, este, lugar, esa, hambre, de, que, yo, vuelva, a, orar, esa, hambre, de, que, volvamos, al, primer, amor, gloria, a, Dios, gloria, al, Señor, bendito, el, nombre, del, Señor, sé, que, todos, anhelamos, una, vida, victoriosa, anhelamos, cosas, hermosas, pero, por eso, le puse, el, tema, a, un, hambre, ilícita, lo, que, David, tenía, era, un, hambre, ilícita, algo, que, vamos, allá, de, las, reglas, pero, como, tenía, una, gran, necesidad, el, Señor, lo, permitió, si, usted, vino, hoy, con, una, gran, necesidad, hermano, Dios, no, le va, a, vestir, el, pan, le, va, a, decir, toma, hija, toma, hijo, llévatelo, yo, necesito, de, ese, pan, gloria, a, Dios, cuando, levantan, la, mano, y, diga, Señor, necesito, de, ese, pan, gloria, al, Señor, Jesús, Cristo, hermanos, míos, esa, hambre, ilícita, de, David, el, Señor, la, honró, el, Señor, la, honró, a, veces, nosotros, en la vida, secular, queremos, agarrar, todo, agarramos, cosas, proyectos, y, de, último, está, el, Señor, que, lo abarcamos, ahí, un, poquito, aleluya, pero, David, dice, voy a, romper, las, reglas, quizás, pero, yo, quiero, ese, pan, quizás, usted, ha venido, como, David, débil, con, desánimo, diciendo, Señor, ya llevo días, que, no, siento, tu, presencia, quizás, viene, hoy, el, Señor, hoy, te, quiere, honrar, pero, él, quiere, honrar, tu, hambre, hoy, no, sé, cómo, hayas, venido, hoy, pero, Dios, conoce, tu, vida, alabados, en, nombre, del, Señor, a, veces, hemos, venido, como, David, necesitado, de, pan, a, veces, solo, queremos, orar, y, no, levantarlos, porque, traemos, un, hambre, por dentro, que, nos, mueve, a, la, presencia, del, Señor, aleluya, tengo, hambre, de, ti, Señor, aleluya, hermanos, y, esa, hambre, lícita, que, la, vid, tuvo, el, Señor, la, honro, aleluya, quizás, usted, dice, yo, no, merezco, ni, pasar, aquí, pero, usted, tiene, hambre, así, me va, entendiendo, quizás, usted, diga, yo, me porto, mal, soy, soy, rebelde, Señor, pero, si, traes, hambre, Señor, no, te va, mandar, vacíos, aleluya, no, Señor, no, 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 me siento, capaz, mírame, cómo, estoy, el, Señor, lo, que, va, a, mirar, hoy, es, tu, hambre, aleluya, va, a, mirar, tu, corazón, el, Señor, bendito, el, nombre, del, Señor, y, el, Señor, dice, bienaventurado, a, los, que, tienen, hambre, y, sed, de, justicia, porque, ellos, serán, saciados, y, después, de, este, cuadro, los, discípulos, van, con, el, Señor, y, tienen, hambre, el, Señor, es, el, día, de, reposo, aleluya, el, Señor, significa, de, muchas, maneras, pero, el, Señor, es, el, día, de, descanso, cuantos, quieren, descansar, en, él, aleluya, el, Señor, es, el, descanso, eterno, no, descanso, de, semana, descanso, eterno, y, cuando, van, con, él, hermano, los, discípulos, tienen, esa, hambre, y, en, la, ley, decía, que, cualquier, campesino, que, pasaba, por, 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 un, lugar, cultivado, le, era, le, era, eh, normal, que, cortar, algunas, mazorquitas, y, comer, el, vecino, no, le, iba, a, decir, nada, porque, usted, saciara, su, hambre, su, hambre, que, llevaba, y, los, discípulos, hacen, lo, mismo, van, con, el, Señor, y, el, Señor, no, les, prohibió, no, les, dijo, eh, no, no, corten, nada, estamos, en día de reposo, no, el, Señor, sabía, que, traían, hambre, el, Señor, sabe, cómo, ha, venido, hoy, usted, bendito, el, nombre, del, Señor, y, ellos, van, cortando, espigas, y, la, van, comiendo, y, la, van, comiendo, y, se, van, fortaleciendo, porque, la, palabra, el, Señor, fortalece, la, palabra, el, Señor, da, fuerza, la, palabra, del, Señor, trae, gozo, mis, amados, y, cuando, ellos, van, comiendo, hermanos, un, hambre, ilícita, ahí, están, los, fariseos, Señor, Aleluya, porque, tus, discípulos, están, comiendo, en, el, día, de, reposo, gloria, a Dios, siempre, va, haber, fariseo, que, diga, y, por qué, tú, eres, así, que, te, ha, picado, porque, tú, eres, diferente, porque, los, sábados, no, vas, con, nosotros, sino, que, te, vas, para, el, culto, es, porque, usted, tiene, hambre, de, Dios, es, porque, usted, tiene, hambre, de, Dios, y, hoy, usted, honró, al, Señor, y, se, vino, para, acá, no, es, fácil, hermano, venir, acá, dejarlo, todo, y, venir, a, este, lugar, y, ser, saciados, por, Dios, y, le, dice, ¿qué, le, pasa, a, tus, discípulos, hay, gente, que, se, va, a, oponer, para, que, usted, sea, saciado, para, que, su, hambre, sea, saciado, la, hambre, de, nosotros, tiene, que, crecer, este, año, tiene, que, crecer, este, año, yo, no, sé, cuáles, son, sus, metas, pero, este, año, que, el, Señor, quiere, que, esta, hambre, despierte, en, nosotros, en, usted, y, en, mí, una, hambre, que, podamos, tocar, su, presencia, una, hambre, que, podamos, ver, algo, en, nuestra, vida, que, podamos, ver, la, gloria, de, Dios, en, nuestra, casa, donde, quiera, que, andemos, que, esa, hambre, del, Señor, la, carguemos, siempre, aleluya, sabe, que, Dios, hombró, honró, la, hambre, de, un, hombre, un, hombre, que, se, llamaba, Cornelio, ay, Señor, yo, soy, gentil, decía, él, no, sé, si, yo, puedo, y, Pedro, le, dice, Señor, le, dice, a, Cornelio, para, mí, le, dice, es, lo, más, eh, difícil, comer, con, un, gentil, pero, pero, yo, Cornelio, tenía, hambre, Cornelio, desde que, empezó, a, orar, ayunaba, Señor, yo, quiero, conocerte, andaba, limosna, tenía, hambre, de, Dios, yo, quiero, ser, lleno, de, ti, Señor, yo, quiero, ver, visiones, yo, quiero, ver, lo, que, esos, discípulos, predican, Señor, mira, como, sana, como, libertas, como, reprende, demonios, Señor, yo, quiero, y, cuando, él, está, orando, el, Señor, le, dice, el, ángel, ve, ve, donde, este, hombre, y, dile, que, su, oración, ha, sido, escuchada, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, el, Señor, quiere, que, oremos, de, esa, manera, con, esa, hambre, Señor, gloria, Jesús, yo, quiero, sentirte, otra, vez, yo, quiero, llorar, ante, ti, otra, vez, por, lágrimas, en, mis, ojos, Señor, alemados, en, nombre, Señor, yo, quiero, sentirte, Señor, y, cuando, el, ángel, está, donde, Cornelio, Pedro, está, viendo, una, visión, gloria, Dios, el, Señor, honrando, el, hambre, de, Cornelio, y, lo, mandó, allí, a, Pedro, y, dice, que, Pedro, le, dice, cuán, abominable, Cornelio, mire, mire, como, le, dijo, que, visita, esa, que, le, dieron, a, uno, es, que, es, abominable, que, esté, contigo, aleluya, pero, cuando, él, empezó, a, predicar, ni, había, empezado, a, predicar, cuando, el, fuego, cayó, en, la, casa, de, Cornelio, era, un, gentil, con, la, hambre, de, Dios, y, el, Espíritu, Santo, dice, que, cayó, sobre, toda, la, casa, de, Cornelio, y, comenzaban, a, hablar, en, otras, lenguas, como, usted, hermano, yo, quisiera, que, hablara, nuevas, lenguas, hermano, que, el, Señor, lo, bendiciera, en, esta, noche, gloria, a, Dios, y, que, usted, comenzara, a, sentir, lo, corriente, del, agua, del, Espíritu, Santo, de, Dios, la, casa, de, Cornelio, dice, el, coro, se, encendió, eran, gentiles, pero, tenían, hambre, de, Dios, el, Señor, dice, y, me, buscaré, y, me, hallaré, porque, me, buscaré, de, todo, vuestro, corazón, esa, es, la, clave, con, todo, el, corazón, y, con, hambre, de, Dios, y, cuando, tú, vienes, con, hambre, hermanos, Dios, va a, honrar, esa, yo, no, sé, que, usted, le, está, pidiendo, al, Señor, pero, quizás, el, Señor, necesita, que, esta, hambre, de, la, que, está, predicando, la, sintamos, más, que, la, sintamos, más, el, objetivo, está, enfrente, a, veces, algún, hermano, te, dijo, hermano, Dios, lo, quiere, bendecir, y, esa, bendición, ahí, está, pero, el, ha, muerto, en nosotros, y, no, queremos, correr, a, ese, lugar, no, es, que, Dios, quitó, esa, bendición, que, te, dijo, en el, 2001, y, que, ahora, en el, 2023, esa, bendición, no, está, lo, que, pasa, es, que, no, hay, esa, hambre, de, correr, a, eso, que, nos, han, dicho, aleluya, y, el, Señor, dice, que, somos, bienaventurados, los, que, tenemos, hambre, y, sed, de, justicia, porque, ellos, serán saciados, gloria a Dios, y, comenzaron a hablar, dicen, nuevas lenguas, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, yo, necesito, así, así como estamos, no, no piense, usted, Dios ocupa, aquí, mucho, lo que necesita, es esa, hambre, esa, hambre, hermano, pero usted diga, pero no sé, no estoy listo, solo, tenga esta hambre, y voy terminando, para no alargar más, en la Biblia, el Señor, tan cuidadosamente, de que la gente, no se fuera sin comer, le puso, tanta importancia, a darle de comer a la gente, que sanar a la gente, cuando aquellos cinco mil, lo escucharon, hablar a él, la palabra del Señor, y ya era tarde, el Señor, dice, muchachos, tienen algo de comer, lo veo que tienen hambre, lo veo sin pastor, lo veo con hambre, yo no sé, cómo está su vida, pero, el Señor, vio el corazón de todo, y dijo, tienen hambre, denle de comer, y le dice el Señor, nomás, aquí hay un muchacho, que tiene cinco panes, y dos peces, y además, son de cebada, Señor, traerlos, dijo el Señor, y decirle a la gente, que se siente, que se recueste, hermanos, Dios no nos va a mandar, con hambre hoy, Dios quiere saciar nuestra hambre, y dice que el Señor, tomó aquel pan, y lo partió, las manos benditas del Señor, no hizo un truco, que el pan se hizo un volcán, no, no, no fue así, lo bendijo, y lloró, y dice que cuando hubo orado, le dijo, repartan el pan, a toda esta gente, y cuando ellos, dicen que iban repartiendo, el pan no se acababa, gloria a Dios, el pan no se terminaba, los niños se saciaban, los ancianos, las mujeres, quedaron saciados, del pan que Dios da, Dios quiere honrar, si usted ha venido con hambre hoy, el Señor llegó, a un estanque llamado, Betesta, pero, había, miles, de enfermos, lisiados, con cánceres, con, con tanta cosa, pero el Señor, solo sanó a uno, y yo digo, porque a uno Señor, pero cuando usted lee, que cuando Jesús vio a alguien, que tenía hambre, no lo mandó, sin darle pan, aleluya, gloria a Dios, Señor, danos de ese pan, decía la gente, danos de ese pan Señor, y termino con esa historia, que me conmovió, aquella mujer, sino fenicia, que tenía a su hija, endemoniada, ella, quizás había ido, a muchos lugares, porque, no podía controlar a su hija, no podía, hermanos, llevaba un tormento, todos los días, pero ella o escuchó hablar de Jesús, era una gentil, no era de los hijos, de los judíos, era una gentil, hermanos, pero cuando vio que Jesús, andaba por esa ciudad, corrió donde él, corrió donde él, y dice Jesús, Jesús, aleluya, a veces nosotros, con una oración de un minuto, queremos ver visiones, ya no es así, aleluya, con una oración de un minuto, queremos reprender demonios, no es así, esta mujer, Jesús, hijo de la vida, ten misericordia de mi hija, que está atormentada, por un demonio, lo que me sorprende de esta mujer, que no importó, lo que los vecinos, escuchara, oh miren, su vieja está endemoniada, no, ella tenía un hambre, más allá, de lo que la gente dijera, y ella dijo, no importa, que se den cuenta, pero yo sé, que mi este Dios, me va a dar lo que yo le pido, gloria a Dios, y esta mujer, mi hija, y todo, la escuchaba, los discípulos, y el Señor, honró a esta mujer, gloria a Dios, aleluya, lo honró, y le dice, mujer, no es lícito, tomar el pan, de los hijos, y echarlo a los perrillos, hermanos, yo con eso, me hubiera desmayado, y quizá digo, ya no voy a la iglesia, hermanos, porque si somos nosotros, alguien nos miró mal, mira como me miró, y ya no queremos, esta palabra, era para no ir al culto, pero ella no dijo, Señor, es que mi hambre, está profunda, pero sabe, los perrillos, Señor, come, de las migajas, que caen, de la mesa, de su amo, a esas palabras, tocaron al Señor, a lo que le dice, Señor, solo una migajada, un pedacito así, es lo que yo necesito, y por eso le dije, que un pedacito de pan, es más mejor, que un gran pedazo de pan, del mundo, solo el Señor, con ese pedacito, le dice, yo tengo más que suficiente, dame lo que yo te pido, Señor, y dice, que el Señor, le dice, no he visto mujer, grande es tu fe, mujer, es grande tu hambre, y te voy a honrar, tu hambre hoy, hágase contigo, como tú lo has pedido, gloria a Dios, y la hija quedó libertada, gloria a Dios, gloria a Jesús, oh, póngase en pie hoy, hermanos míos, Jesucristo, es el mismo, llegó hoy, por los siglos, oh, el Señor, así como libertó, a esta mujer, a su hija, el Señor, también hoy, lo ahora, mejor tu Nh Un colaboración,